En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Super PAC de Donald Trump ha lanzado un anuncio de televisión que se parodia sarcásticamente del gobernador de Florida, Ron DeSanders, por supuestamente comer pudín de chocolate con los dedos en un vuelo reciente. El anuncio, titulado Putting Fingers, muestra imágenes en cámara lenta del gobernador comiendo con los dedos, mientras una voz en off dice, ¿realmente quieres a alguien así como tu presidente? Este anuncio marca un nuevo nivel en la carrera presidencial de 2024, ya que Mega INC busca destacar las supuestas debilidades de DeSantis como candidato presidencial. Además, Mega INC ya había gastado 1.3 millones de pesos en tiempo aire en Fox News, CNN y Newsmax para ejecutar una campaña que cuestiona los votos de DeSantis para recortar los paquetes de derechos mientras era representante de Florida en la Cámara. A pesar de que algunos podrían ver el anuncio como una estrategia política efectiva, otros han condenado la campaña por ser una táctica de desinformación y ataques personales. Algunos expertos creen que esta táctica de negatividad pura podría tener un impacto en la opinión pública y en última instancia, en los resultados de la elección. Los funcionarios de Mega INC dicen que el PAC ha renovado la compra anterior de abril y colocará Putting Fingers en la rotación junto con el anuncio anterior. Aunque aún no ha anunciado una campaña presidencial propia, DeSantis ha sido destacado constantemente como la principal competencia de Trump en las primarias republicanas de 2024. Aún así, las encuestas posteriores al anuncio de la acusación de Trump en Manhattan y la posterior lectura de cargos han mostrado que el expresidente está ampliando su ventaja sobre DeSantis y otros contendientes republicanos en los primeros estados, incluidos Iowa y New Hampshire. Independientemente de la efectividad del anuncio, queda por ver si DeSantis responderá a los ataques de Mega INC y si la campaña continuará a posibles candidatos republicanos en su camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. Lo que está claro es que la carrera presidencial ya ha comenzado y la política estadounidense está en el centro de atención una vez más. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Gracias. Gracias.